¡El pegamento para cerrar ojos! ¡No tenemos eso! ¿Lo logré? ¡Ay, qué hacemos si nunca se duerme! ¿Sabes qué? Yo me encargo. ¡Te me encargo! Tú solo duerme, tú duerme, tranquila. No, no quiero dormir. Si tú estás despierta, me sentiré mal. Pero si yo duermo, sentiré culpa y no quiero. No se me refiero, escúchame. No, por eso, tú duerme, yo la cuido. Bien, yo dormiré. ¡No puedo creer que te duermas! ¡Pero dijiste que estaba bien si yo dormía!